Cuando Cuando un alma camina al abismo, el ave mensajera circunda, llamando a su Hijo a retornar al corazón del Padre Celestial. Cuando un alma camina al abismo, el ave mensajera circunda, llamando a su Hijo a retornar al corazón del Padre Celestial. Soy la lluvia que limpia el corazón, soy la fresca brisa que trae el perdón. Abre tu casa, déjame entrar, en ti haré mi templo de oración. Hijos míos, yo soy bondad, misericordia y piedad, convoco a mis soldados de la paz. ¡Gracias! Madre, enséñanos a caminar por los senderos de la pura fe. Dulce ternura, fuerza infinita, sentimos cuando oramos junto a ti. Por la paz y redención, obraremos en hermandad y este mundo reconstruiremos. Vengo a anunciar mi último llamado a los que se olvidaron de volver hacia Dios. Entrego cuatro llaves que abrirán el cofre en vuestros corazones. El sacrificio, la oración, el amor y el perdón, libertarán sus almas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!